... Y hoy en Veracruz estamos en los preparativos de lo que estará para definir nuestros candidatos. Nuestros candidatos a diputados y nuestros candidatos a gobernadores. Estamos a la espera de que Nación Nacional se tome la determinación de la candidatura a gobernador. Está la etapa de pre-campaña. Obviamente yo le quiero decir aquí a Héctor, a los compañeros, esperamos que sea mi granja y lunes. Porque es la principal coincidencia que tenemos en este momento con el hombre fuerte para que sea el candidato de la coalición PAN-PRD en el estado de Veracruz. Y paralelamente, los dos partidos estamos en etapa de definición de los candidatos de postura aéreo. A Acción Nacional le corresponden 16 distritos y al PRD le corresponden 14 distritos. Los cuales estarán definiendo conforme a sus propios mecanismos a su convocatoria que tiene cada partido. El día 6 de marzo estaremos realizando una consulta pública en 7 distritos. Consulta pública abierta a la ciudadanía, abierta a los hombres y mujeres de los distritos para que participen en la definición de nuestro candidato. Esa conducta pública se llevará a cabo aquí en PAN-PRD y el 6 de marzo se instalarán centros de votación donde los habitantes del distrito podrán participar en esta importante definición de quién será el primer candidato del PRD. Pero sin duda alguna, ¿quién será el próximo diputado? Porque aquí en PAN-PRD vamos a ganar la coalición, perdón, aquí en PAN-PRD vamos a ganar con la coalición. Y en ese sentido, en el PRD se han hecho tres registros. El del compañero Alfredo Ramírez, el de Araceli García Morgado y el del compañero Salomón García Malpica, que entiendo yo, si me dieron la información correcta, es un compañero que trae un amplio consenso, un amplio respaldo de la mayoría de los militantes, de los ciudadanos, de los liderazgos municipales que tiene partido en el distrito y que obviamente es un compañero que tiene muchos años en la lucha social y que el PAN-PRD es hombre conocido, que tiene trabajo y que bueno, respetando a los demás compañeros, sobre todo Alfredo, es un compañero también importante del periodismo en el Estado y en el municipio, que más adelante creo que hará un anuncio. Bueno, son compañeros ampliamente conocidos, que estaremos definiendo la candidatura en el mes de marzo. Bueno, Galilo es un excelente cuadro, que tiene partidos del síndico municipal, donde con mucha trayectoria, pero también respetamos la decisión y al final decidió no participar, concluir la administración municipal, y eso lo celebramos nosotros, y hoy creo que su respaldo es para Salomón. Gracias. Pero, no debo ser respetuoso, debo promover el partido, pero en el tema de las candidaturas, esperar a ser el de marzo y a ser el de marzo, que es cuando los ciudadanos y los consejeros estarán decidiendo quién es más. Esto marca de los protagonistas. ¿Cómo se encuentra el PRD Papanteco? Porque veo también dos de los principales protagonistas de aquí, del PRD, no se encuentran. Nos encontramos unidos, fortalecidos. Yo solamente quiero recordar que en 2013 ganamos, que Papanteco en 2015 ganamos, y vamos a ganar en 2016, y con la suma del PAN y el PRD, hoy Papanteco lo vamos a representar el próximo 5 de julio. ¡Aplausos! 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 Vamos a levantarnos con las manos, enseñarles este gran proyecto que hacemos a Leva Cruz, y todos juntos, vamos a dar un buen aplauso a los residentes, que en el PRD, en el PRD, en el PRD, en el PRD, hoy reunidos con los redes sociales, estamos presentando este gran proyecto para rescatar a Leva Cruz. ¡Aplausos! 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 Gracias.